Bienvenido a un video sobre tarifas. Los objetivos de este video son determinar las tarifas, y también determinar las tarifas de la unidad. Una tarifa es una relación que compara dos cantidades con diferentes unidades. Como resultado, las unidades deben incluirse siempre y una tasa de la unidad es una tasa cuando el denominador es igual a uno. Y las tarifas unitarias tienen muchas aplicaciones de vida real que miraremos en nuestros ejemplos. Si viaja a California y conduce 342 millas en 15.4 galones de gas. La relación de millas a galones, que es una tasa, sería escrita como vemos aquí. 342 millas a 15.4 galones o a menudo dijamos 342 millas por 15.4 galones. Si queremos saber las millas por galón o millas por un galón, determinaremos la tasa de la unidad. Así que queremos reescribir esta tarifa con un denominador de un galón. Entonces, si tuviéramos que tomar 15.4 galones y dividir por 15.4, eso nos daría un galón. Y como sabes con tu trabajo con fracciones, podemos hacer esto siempre hacer lo mismo para el numerador. Así que tomamos 342 millas, y dividemos por 15.4 tendremos el número de millas por un galón. Vamos adelante y hagamos eso, 342 divididos por 15.4. Y vamos a seguir adelante y redondear esto al 10 más cercano, así que es aproximadamente 22.2 millas por un galón. Aquí tenemos nuestra tarifa y aquí tenemos nuestra tarifa unidad. Y como sabe cuando ve los anuncios para los coches, los fabricantes expresan por lo general esta tarifa de la unidad como 22.2 mpg que representa las millas por un galón. Aquí hay otro ejemplo. Mirza terminó la carrera de 6 millas en 51 minutos. ¿Cuál es la tasa de minutos por millas? Así que estamos comparando minutos a millas, por tanto la tarifa sería 51 minutos por 6 millas. Si queremos saber la tasa de la unidad o minutos por una milla. Tomaríamos esta tarifa y la escribiremos con un denominador de una milla. Así que dividiremos esto por 6, eso nos daría una milla. Y le hacemos lo mismo al numerador, por lo que 51 divididos por 6 le dicen cuántos minutos por un milla. Parece que tenemos 8,5 minutos por una milla. Otro gran uso de las tarifas unitarias es cuando está tratando de determinar la mejor compra de productos similares. Como usted sabe, cuando va a la tienda y compara marcas, a veces se confunde porque el tamaño del paquete nunca es el mismo. Entonces, cuando comparamos dos marcas de café, la marca A cuesta 6 dólares con 25 centavos por 18 onzas, y la marca B cuesta 5 dólares con 15 centavos por 14 onzas. Si podemos encontrar la tasa de unidad para cada uno de estos, o el costo por onza, podemos determinar cuál es la mejor compra. Vamos adelante y escriba nuestras tarifas, y luego determine las tarifas de la unidad. La primera tarifa sería 6 dólares con 25 centavos por 18 onzas, y la marca B sería 5 dólares con 15 centavos por 14 onzas. Así que vamos a seguir adelante y reescribirlas como tarifas unitarias. Así que el denominador será una onza en ambos casos. Dividemos esto por 14 para obtener el 1, y hacemos lo mismo al numerador. Y para esta primera tarifa, para obtener un denominador de una onza, dividiremos ambos de ellos a los 18. Para que podemos ver nuestros denominadores serán 1 en ambos casos, ahora determine el costo por onza. Tenemos 6 dólares con 25 centavos divididos por 18, y luego también tenemos 5 dólares con 15 centavos divididos por 14. Para que usted pueda ver que la marca es casi dólar. 35 por onza, mientras que la marca B es casi dólar. 37 por onza. Vamos adelante y registre esta información en la pantalla. Y de esto podemos ver bonita fácilmente que la marca A es más barata. Vamos adelante y miremos a otro de estos. Aquí estamos comparando dos marcas de jugo. Bueno, la primera tarifa es de 3 dólares con 25 centavos por 64 onzas, y la marca B es 2 dólares con 50 centavos por 40 onzas. Tan otra vez, nuestra tasa de unidad sería el costo por onza. En nuestra primera tasa dividiremos por 64, y en la segunda tasa dividiremos por 40. Para hacer que nuestro denominador es igual a 1 onza. Vamos a nuestro calculadora. 3 dólares con 25 centavos dividido por 64, y 2 dólares con 50 centavos dividido por 40. Para que usted pueda ver la marca A es aproximadamente dólar. 0.5 por onza y la marca B es un poco más que luego dólar. 0.6 por onza. Vamos adelante y registre esto. Y parece que la marca A es más barata, por lo tanto la mejor compra. Ok, espero que encuentres este video útil. Gracias por ver y tener un buen día.